Música Les damos la bienvenida, muy buenas tardes a todos por estar aquí. Primeramente queremos agradecer a ASO Lima, la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, su presidenta, la arquitecta María Celeste Hurtado, y aquí otro miembro de la comunidad de ASO Lima, María Elena Arnal. Nuevamente también tenemos que mencionar a la Red de Mesas Técnicas de Agua de Baruta, que tiene un proyecto desde el año 2014 y tiene actualmente 37 mesas de agua conformadas. Aquí tenemos en realidad, puedo mencionarlo como un inciso, a uno de los mayores dolientes de las cotas altas del municipio, que es el señor Augusto Domínguez, y que también forma parte de la Comisión Técnica de las Mesas de Agua. El agradecimiento al ingeniero Jaime Gallardo por esta oportunidad, por esta alianza, de la Asociación Venezolana de la Industria de las Aguas Subterráneas. De verdad que ese va a ser un placer muy grato, tener que escuchar a los especialistas, sobre todo cuando sabemos que el lema actualmente de la Organización de las Naciones Unidas es hacer visible lo invisible, ya que sabemos que el 70% del agua de nuestro planeta, prácticamente en su totalidad, un 69%, está congelada en los polos y solo tenemos un 30% de aguas subterráneas. Y de ese porcentaje solo tenemos un 2,5% de agua dulce, que puede ser aprovechable. Y un 0,007% es aprovechable por el ser humano. De esos acuíferos solo tenemos ese 3%, que es justamente lo que queremos escuchar aquí a los expertos en la materia. Así que bueno, yo le voy a dar al pase a nuestro presentador, al ingeniero Jaime Gallardo, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias en nombre de la asociación, de las empresas, de los patrocinantes, de los aliados, que ahora vienen en hora con un momento de publicidad. Este evento es posible gracias al patrocinio de Pearls World System, bombas para cualquier sistema de agua, comercializadas por representaciones ACQUA 13, Hidráulica Tamanaco, la casa de las bombas y motores sumergibles, empresa familiar que desde 1973 atiende y resuelve los problemas de agua de su comunidad, y el apoyo de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima, Mesas Técnicas de Agua de Baruta, GeoSul Consulting, AIG Ingeniería, Fondo Norma, Ingeniero José María de Viana, Radiocomunidad.com y Micondominio.com Este es el logo oficial de la ONU y aquí quería resaltar que esta imagen es bastante útil para aquellas personas que, muchas personas se imaginan que las aguas suteranas son un río, o lagos, y no, las aguas suteranías están inmersas dentro de la estructura del Fuencio. Entonces es una imagen que ayuda a visualizar cómo es que hay agua allá abajo en el Fuencio, en la Agua Estación. Bueno, este es el, como dicen por allí, el flyer, como dicen allí en Marquisimeto, este, del evento. Y este es el programa. Teníamos, bueno, tenemos a Anielo Fran Zambrano, que ya vamos a mencionar, a mencionarlo. Luego tenían, a la Anielo Eva Solorza no descondo norma, ya que estamos trabajando en la actualización de la norma Govenin 589-79, que esta tarde me di, me acordé que cuando se hizo esa norma, en Venezuela no había televisión a colores todavía. Y, este, bueno, me dicen, bueno, a los pequeños, entonces, este, claro, ha pasado ya tanto tiempo, y no se ha hecho la norma, y la tecnología ha avanzado, de tal manera, desde ese momento, que la verdad es que estamos en mora con la actualización de esa norma ya hace ya por lo menos 20 años. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, hubo un problema allí institucional, y no nos puede venir, pero sí estamos trabajando en ello. La próxima semana vamos a anunciar el, cuáles son los pacos, quiénes son las personas, las organizaciones, las normas, las crean, las utilizan con no norma, con la participación de los sectores de la sociedad, involucrados e interesados en cada una de ellas. En este caso, las academias, las organizaciones de perforación de pozos de agua, la de suministro, los fabricantes y distribuidores, todos tienen algo que decir al respecto. Vamos a tener entonces, después van a tener el ingeniero Bernardo Obraderó, vamos a hablar por qué un pozo, para que un pozo de agua sea una inversión sustentable, pues se puede improvisar. Y por último, tenemos una presentación grabada por el ingeniero de San María de Viana sobre el artículo del Valle de Caracas. Él, cuando conversamos sobre esta participación, no se acordó que los martes él tiene que dar clases en Empieza, en un programa de formación de gerentes para la industria de las aguas. Están ahí creando, ya tienen 50 alumnos, para que cuando llegue el momento, pues, hayan profesionales formados en las áreas que se necesitan para, bueno, reactivar esa parte, la partecita que nos pongan. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a, a la Casteluz de Fran, Fran Zambrano, Fran es licenciado en Química, Mención Geoquímica de la Universidad Central de Venezuela, más de 19 años de experiencia en Geoquímica, Geofísica, Geología, Geotecnia, Geodesia y con aplicaciones ambientales, recursos de minería y soluciones de ingestos. Para aquí. O sea, ahora viene la presentación. ¿Pasa el flujo de la minera? No, quita, quita esa. Exacto. Quita, quita la presentación. ¿Cuánto tengo? Veis, te metí cinco. Perfecto. Bueno, buenas tardes, un placer. Mi nombre es Fran Zambrano. El día de hoy, primero agradezco la invitación al ingeniero Jaime Gallardo, el cual siempre es un placer trabajar y colaborar de alguna forma. En este caso, cuando me hizo la invitación, me comentaba el punto de que este año el Día Mundial del Agua estaba de alguna forma referido a una frase que era ser visible lo invisible. En base a eso, preparamos una presentación con una tecnología que nosotros usamos para evaluar el estado físico de los pozos. Eso nos permite hacer una serie de entendimientos de cómo está trabajando no solamente el pozo, sino cómo trabaja el sistema acuífero que nosotros utilizamos. Entonces, la idea de hoy es básicamente hablar un poquito sobre esta tecnología. Es básicamente enfocarse en esa tecnología. Cualquier duda, igualmente, que ustedes puedan tener de lo que yo pueda hablar técnicamente, si quiere, lo podemos resolver al momento o al final me preguntan cualquier cosa. Yo soy muy interactivo, o sea, prefiero que la gente me pregunte antes de que arrastre un nuevo al final y que se haga amena eventualmente la charla. Básicamente, el Día Mundial del Agua que estamos celebrando este 22 de marzo fue decretado bajo una asamblea de la ONU en el año 92 y este año el tema es como le dije hacer visible o invisible. De alguna forma me parece que hubo una especie de retardo en esa frase sobre todo en la aplicación porque como vemos en esta lámina y como ya mencionaron anteriormente, las aguas subterráneas son básicamente uno de los principales recursos que tenemos. A pesar de eso, nuestra creencia siempre ha sido de que todo es agua superficial o pensamos que la mayoría del abastecimiento de agua potable viene de los ríos pero realmente no es así. Esta lámina cuando yo era estudiante hace muchos años o hace muy poco como he dicho representa de alguna forma la distribución del agua en la tierra. Todo lo que es agua salada es más o menos el 97.5% y el otro 2,5% que nos queda es solamente agua dulce. De ese 2,5% casi un 70% están los glaciares. Al estar en los glaciares básicamente no lo podemos usar. O sea, está muy lejos no lo podemos tratar y llevarla donde la necesitamos. Nos queda un 0,3% que lo tenemos en la urrida etcétera, etcétera y el agua que tenemos aquí es el 30%. O sea, es algo que a mí me impactó porque dentro de mi ignorancia en el medio que había estudiante pensar que debajo de la tierra existiera un potencial tan alto que yo no veía y que es difícil por el parque al final nunca vemos es un poco contrastante. Por eso digo que tal vez la frase llegó un poquito a dar porque desde el inicio debe haber sido así el recurso hídrico principal de nosotros como seres humanos en la tierra está en los acuíferos no está en los lagos y ríos como solemos pensar. ¿Cómo o qué definimos un acuífero? Un acuífero es simplemente una formación geológica que es capaz de almacenar y transmitir agua a una velocidad que sea, digamos que económicamente rentable para nosotros que somos los que las vamos a sacar. Esos acuíferos como ya hablamos no se ven o sea, yo no los veo yo no me paro aquí y digo tengo un acuífero que llega a tal profundidad llega de aquí a la esquina tiene una característica de este estilo sino que yo los estudio muchas veces por métodos indirectos muy parecidos cuando nosotros me doy una rodilla yo voy al traumatólogo y el señor me dice mira, yo te voy a mandar hacer una resonancia entonces esa resonancia me permite entender cómo es la parte ósea la musculatura etcétera, etcétera nosotros tenemos métodos similares muchos se llaman métodos de físicos que nos permiten entender cómo es esa distribución en el subsuelo y básicamente suponer ciertas condiciones pero lo que realmente nos va a decir cómo es lo que tenemos abajo es el pozo de agua el pozo es la realidad la conexión entre nosotros y ese medio que nosotros no vemos de alguna forma y por eso el pozo es como el canal más importante que tenemos para entender las aguas es importante por eso que nosotros sepamos un poquito cómo está construido un pozo o sea, la gente a veces piensa que es como un pitillo que tiene un huequito al final y la realidad es muy distinta a grosso modo un pozo tiene una tubería que es ciega un tramo ciega donde simplemente no entra agua de ninguna forma y tiene un tramo que tiene unos pequeños orificios que es realmente por donde entra el agua entonces el agua va a entrar digamos que de manera lateral yo la voy a sacar eventualmente por una bomba que voy a colocar es más la punta es ciega la punta siempre tiene una punta de lápiz que es simplemente un tapón pero el agua va a entrar lateralmente entonces esta es la forma a grosso modo de cómo está construido un pozo y es la forma como nosotros trabajamos aquí resumen un poquito tuberías ciegas que son las de arriba que no entra agua y estas pueden ser tuberías ranuradas que es PVC como el que creo que es lo que tienen ahí o hay algo que se llama rejillas que son de acero y tienen digamos que tienen más cantidad de huequitos en el área libre mucho mayor ok porque es importante entender cómo está construido un pozo como yo les dije a las zonas donde entra el agua vamos a llamar las ranuras yo puedo tener atrás por favor yo puedo tener tres pozos y los tres pozos están ubicados a 100 metros o a 50 metros o a 10 metros cada uno vamos a ponerle 10 metros siendo extremistas y los tres pozos tienen 260 metros de profundidad pero resulta que cuando yo hago mi análisis un pozo tiene microbiología alta el otro tiene dures alta el otro es totalmente potable y no tengo que tratarla donde está la diferencia y los tres pozos están ubicados en el mismo sitio y tienen 260 metros de profundidad la diferencia básicamente está en el diseño es decir donde están las ranuras de ese pozo este pozo por ejemplo tiene toda la zona ranurada de 0 a 260 este tiene la última parte ranurada y el primero tiene básicamente la parte alta entonces dependiendo de donde yo ubique la ranura es donde yo voy a tener entrada de agua y eso me va a dar una condición distinta en cuanto a caudal y en cuanto a calidad química del agua por eso es que nosotros cuando construimos un pozo nos matamos mucho por saber donde vamos a colocar esto entonces de esto con esto puedes matar un pozo o puedes darle una buena vida un pozo una vez que está hecho eso es como un niño ya nació ya no lo puedes modificar o sea lo que quedó quedó lo que puedes tratar de mitigar de alguna forma la calidad o la cantidad con ciertas medidas ya no lo vas a poder reparar entonces por eso la construcción es muy importante basado en eso la ley de alguna forma el decreto la ley de nosotros el 2000 de agua es de diciembre del 2006 entró en vigencia del 2007 y hay un decreto del 2018 que fundamenta esa ley que establece que nosotros tenemos que hacer mantenimiento a los pozos y no solamente porque la ley lo diga sino que es requerimiento es decir cuando la gente perfora un pozo suele pensar que yo hice mi inversión en mi residencia y que toda la vida voy a tener agua eternamente y que yo no le tengo que hacer absolutamente más nada pero resulta que esa no es la realidad cuando yo compro un carro que está nuevo yo tengo que hacer un servicio cada 5 mil kilómetros yo tengo que cambiar el caucho yo tengo que estar con el aceite el leche del agua exactamente lo mismo que pasa con el pozo es decir yo tengo que hacer un mantenimiento y ese mantenimiento yo tengo que hacerlo anualmente un poquito antes o un poquito después dependiendo de la condición del pozo cuando yo tengo mi carro nuevo yo llevo mi carro al taller y el mecánico yo lo veo mira este es una fuga de aceite el mecánico se mete por debajo se ve por arriba y el visualmente puede inspeccionar básicamente mi carro o yo puedo yo mismo puedo inspeccionar la desventaja del pozo es que yo no lo veo ese es el detalle como hago yo para entender que necesita mi pozo si yo no lo logro ver porque evidentemente es algo físico que yo necesito visualizar o sea yo puedo ver la calidad y la cantidad y puedo predecir o sentir que tengo empeoramientos en la calidad que antes daba 10 litros ahora 5 antes era dulce ahora tiene una dureza alta o sabe a hierro etc etc pero como hago yo para estudiar esto que es lo que a mi me interesa esto es un cabezal de pozo estos son los pozos que ustedes aquí tienen uno en la esquina o sea yo lo que veo es esto o sea yo veo siempre una tapita y una cosa y muchas veces tú llegas y ¿cuál es la profundidad? no sé son 100 son 20 son 30 alguien dice que son 200 ahora quien dice que se le cayó una bomba dice que no tenemos es mi información entonces ¿cómo evalúo esto? o sea es similar a la parte de medicina si yo tengo algo no sé en el estómago el señor va a hacer me puede hacer una resonancia o lo que sea por el final me va a tener que hacer un andus pop porque es la única forma de visualizar lo que yo tengo en el estómago y es equivalente a lo que nosotros hacemos aquí básicamente es hacer un registro de videos o un registro en los cópicos nosotros lo que vamos a tener es una cámara que vamos a introducir al pozo y que nos va a permitir evaluar físicamente cómo está el pozo ¿ok? lamentablemente no hay mucha luz pero bueno este es más o menos el equipo el equipo tiene un Wings un cable va a introducir esto que es una cámara este que es el equipo de nosotros tiene una cámara que ve hacia abajo y además tiene una cámara lateral que te permite rotar de manera que puedas hacer una inspección tanto del fondo del pozo como las paredes laterales ¿ok? tiene una batería 12 voltios tiene una adquisición y todo eso es totalmente digital y es tal cual lo menos este es el equipo aquí funciona básicamente yo estoy introduciendo el registro de video en el pozo y aquí estoy viendo a tiempo real digamos ¿qué está pasando? en tiempo en pantalla ahí yo estoy viendo hacia abajo en algún momento puedo pararme lateralmente y hacer una inspección de lo que está pasando y en algún momento debería venir el cambio ok ahí estoy lateral ¿lo ves? entonces y todo eso queda grabado yo soy como el gastro que te hace el endoscopio te deja el DVD y de alguna forma después te genera un reporte donde te va a decir qué recomendaciones te puedo dar yo pero que te puedo dar en base a lo que yo pueda ver en este caso que es una de las herramientas que eventualmente nosotros usamos entonces el estado de la tecnología de la videocámara de alguna forma representan el estado del arte o digamos que el nivel más alto de las herramientas que tenemos a disposición para abordar un pozo o sea yo puedo usar otras herramientas de propias bioquímicas para mostrear puedo usar herramientas del tipo físico para determinar diámetros etcétera etcétera pero lo que más nos sirve en nosotros en el caso de agua subterránea es la telecámara de pozo es una herramienta básica o sea es como tratar de no sé de cepillarme sin verme los dientes ¿sabes? es imposible que yo pueda visualizar qué problemas puedo tener sin poder visualizar lo que tengo dentro del pozo algunas de las cosas que podemos tener con una cámara por eso pude definir cuál es la forma de construcción como les mostré anteriormente esos tres pozos que son los mismos 260 pero tienen las ranuras ubicadas a distintas profundidades funcionamiento hidráulico del pozo por eso lo vamos a ver el perfecto de construcción el estado físico de esquema de mantenimiento esto es importante cuando yo voy a hacer mantenimiento yo voy a limpiar el pozo eso como digo lo tengo que hacer una vez al año en el torneo yo necesito hacer un video antes y después porque eso me va a permitir primero hablar cómo está el pozo antes del mantenimiento voy a hacer mi mantenimiento y después vuelvo a crear un video y veo cuán eficaz fue mi servicio de mantenimiento ¿entiendes? porque si no no estoy haciendo nada meter un compresor y llegar y que es otro tema pero durar tres días volviendo un compresor y después me voy y te digo que limpie el pozo al final creo que no existe nada porque ni siquiera vi lo que existe ¿entiendes? me entre el compresor y meto una guaguera en hueco oscuro y yo no estoy viendo cuál es el efecto que tiene ese compresor sobre mi pozo entonces bueno otra de las cosas que podemos ver es posibles daños y calidad química vamos a ver un poquito cada una de las cosas forma de construcción ya les comenté yo con la cámara puedo saber exactamente a qué profundidad tengo la tubería ciega y a qué profundidad tengo la tubería ranurada cuál es la profundidad del pozo entre otras cosas funcionamiento hidráulico yo puedo ver en mi nivel dinámico es decir cuando yo tengo el pozo apacado eso se llama nivel dinámico cuando lo prendo genero un nivel que desciende se llama pero de arriba estático y el lado es dinámico yo puedo ver directamente con la cámara cuál es el nivel del agua esa cámara entra en agua y es totalmente impermeable puedo ver rastros de lo que son niveles dinámicos puedo conseguir defectos de construcción de pronto el pozo está roto pasa mucho que ahorita vamos a ver un caso y la gente no sabe mi pozo está perfecto o el que me lo hizo me dijo que me lo dejó perfecto que tenía 100 metros cuando llego yo el pozo no tiene 100 sino que tiene 60 y además está roto a los 40 entonces eso también sirve como una herramienta de control cuando alguien les hace un pozo nuevo lo ideal es que les corra un video y les des una especie de partida de nacimiento de cómo dejó el pozo construido otra de las cosas que vemos básicamente es definir cómo hago el mantenimiento el mantenimiento esas ranuras que son esos pequeños espacios se pueden asociar de distintos tipos de materiales lógicamente son arcillas carbonato material orgánico entre otros dependiendo de lo que yo pueda ver es que yo tengo que aplicar un método u otro método o un agente químico o no cuando yo voy al abortólogo el señor me ve y me dice me voy a poner flúor o te voy a hacer un pulimiento etcétera en base a lo que ve así es más o menos esto el video para el mantenimiento no solamente me sirve para evaluar el antes y el después sino para definir cómo debo limpiar el pozo entender qué grado de prostaciones tiene cuán sucio está cómo está el sucio para yo poder decir voy a limpiarlo de esta forma voy a usar un gueto un cepillo otro de los que ya les comete daño al pozo esto por ejemplo ya lo vamos a ver más adelante esto es una unión rota dentro del pozo esto que está aquí es el forro de un pozo de metal y esto que está aquí es el hueco esto es roca dura el pozo está roto totalmente entonces esto es un pozo que estaba casi perdido aquí tengo restos de una cabilla que se le cayó alguien dentro del pozo otra de las cosas que puedo incluir un poco la calidad química nosotros al ver el tipo o la forma de las frustraciones y los colores nosotros podemos incluir si son carbonatos de calcio si son arcillas si tiene óxido de hierro entonces químicamente podemos tener una idea en base a lo que podemos ver en la parte de la cámara este es un caso yo les voy a contar dos casos sencillos para que se hagan una idea en este caso llegó un cliente que tiene un pozo teóricamente de 70 llaves no no tenía mucha claridad cuál era la profundidad del pozo que querían perforar un pozo nuevo porque querían hacer mantenimiento a este antes de perforar el pozo nuevo este es el cabezal del pozo esta es la tubería de opción ves que la tubería es como de dos pulgadas y básicamente tiene muy poco porque todo se ensució de pantano esto es igual toda esta en la bomba cuando salió entonces el pozo aparentemente está sacando lodo inicialmente y el cliente quería simplemente hacer un pequeño mantenimiento para realizar la perforación de un pozo nuevo nosotros corrimos el video este que está aquí es el forro de metal y esto que está aquí es el hueco esto es más o menos 60 metros la bomba estaba mucho más abajo entonces esto es roca y al ser roca no se derrumba en este caso fue una ventana es decir cuando tú perforas el roca queda como una pared super lisa super lisa que no te permite que el pozo se derrumbe entonces así el forro se daña en este caso pasaba eso dale primero vean el efecto de lo que es el pozo sucio y lo que es el pozo limpio y para qué me sirve también la cámara si se vieran las colores mejor fueran un poco más interesantes pero creo que se visualiza bastante bien ya que fue lo que hicimos aquí este era el estado cuando conseguimos el pozo había una ropa importante casi todo era roca y la bomba está ubicada debajo de la rotura todo el seguimiento que entraba por este espacio desde el forro al terreno natural que era lodo básicamente pasaba y entraba por aquí y llegaba y la bomba estaba funcionando como una especie de bomba chique que estaba sacando todo el pantano que estaba bajando por esta zona como te digo el cliente suponía que había alguien que atajaba la bomba 60 pero no sabía que y su idea era simplemente vamos a hacer un pozo nuevo vamos a dar no sé 30 mil dólares por suponer un valor cuando nosotros nos percatamos de esto lo que hicimos fue simplemente hacer mantenimiento del pozo y subimos la bomba subimos la bomba por encima de la rotura entonces ya todo el material que entraba faltando que salía por la rotura y se depositaba ya no me molesta y básicamente pusimos el pozo operativo este es el pozo antes y este es el pozo después van a ver un poquito la calidad usaron como el agua salía dentro de todo marrón y aquí es agua que está muy transparente con un pequeño servicio de una cámara y un pequeño mantenimiento el cliente no gastó 30 mil dólares en hacer un pozo nuevo y es solamente hacer un espectro visual yo no te estoy diciendo que estamos haciendo un ultrasonido estoy buscando un brujo no estoy haciendo tecnología de la NASA ni nada por el estilo es simplemente visualizar lo que tenemos entonces esta herramienta es realmente muy poderosa a pesar de lo simple que es la tecnología porque tecnológicamente para hacer una sonda de pozo es lo más básico que nosotros podemos tener nosotros tenemos una sonda de resonancia magnética nuclear son las electromagnética de distintas aplicaciones ultrasonido para pozo pero esta es la más básica por cierto tan básica genera una información súper súper importante para la parte del pozo este es otro ejemplo donde lo usamos básicamente para evaluar el antes y el después este es un pozo en una zona de cumbre de curumo esto que está aquí es un marrón pantano que tiene aquí ven la diferencia del antes y el después yo ahí simplemente estoy evaluando cuál fue la eficiencia de mi mantenimiento ok entonces van a perquetar que esto está totalmente empantanado aquí no hay agua todavía observan que puedo ver aquí que te encuentras de lodo cosas interesantes y cuando llego a esa punta que está rota que veo ese pase de agua por una unión que no debería pasar nada porque todo es liso veo que hay una cantidad mucho mayor de lodo y por ese huequito que se quedó al momento de hacer la perforación por esa rotura mínima que un perforador no puede pensar no por eso no me va a hacer daño mira toda la cantidad de lodo que estaba pasando por ese huequito y que pasa ese es un detalle de construcción el responsable de eso es básicamente el que construyó el pozo y este pozo es un pozo muy adentro cuando yo lo conseguí este pozo tenía seis meses de construir pero el que perforó le decía al cliente que era simplemente la calidad química del agua lo que decía que el agua sacara ese lodo pero era totalmente falso en este caso la cámara me sirvió para un consultor demostrarle al cliente que el que le hizo un pozo fue un error de construcción no fue algo que tenga que ver con la calidad química del agua aquí ahí vieron el chorrito ya no sé si lo vieron después del mantenimiento como quedó el limpio el pozo en base a esto y a lo otro ese pozo lo estamos limpiando cada cierto tiempo porque es un detalle de construcción que yo no puedo sanar yo puedo tratar de mitigarlo de alguna forma haciendo que el filtro mejore pero hasta ahí observen las rejillas estas son las raduras perdón como estaba desucio antes y como quedó después esto para mí es un buen trabajo yo puedo decir la cámara me sirvió para decir mi mantenimiento quedó bien hecho básicamente me sirve para evaluar y me sirve para entender cómo está construido el pozo y qué defectos puede tener y cómo lo debo explotar porque el fin último de esto es sacar agua yo no lo hago por ciencia de investigación yo necesito que el pozo alimente algo alguien una residencia una casa lo que sea y yo necesito optimizar la calidad y la cantidad de lo que estoy sacando conclusión la cámara de pozo es una herramienta digamos que vital para hacer visible o no visible es como les digo es el estado del arte es una de las herramientas más poderosas que hay hoy día para la parte de agua subterránea la parte de pozo específicamente como les digo el pozo es la conexión entre nosotros y lo que tenemos que no vemos que son los acuíferos el costo de una cámara en comparación con un mantenimiento es de 10-15% o sea que el hecho de que tú te ahorres un dinero cuando hago un mantenimiento para no usar la cámara no es un motivo económico eso no vale nada en comparación con lo que cobra la gente por mantenimiento lo que sí vale es que tú vas a evaluar si lo que me vas a hacer está bien o no y por eso es que la mayoría de las personas no lo hacen porque evidentemente no les gusta que lo controlen o que puedan ver cuál es la calidad de servicio que están haciendo como perforador para mantenimiento para perforación de pozos etcétera y por último la cámara te va a permitir en muchas ocasiones ahorrar costos como el caso que les comenté el cliente que quería hacer un pozo nuevo gastándose 30 mil dólares y resulta que simplemente con quitarle un tubo ni siquiera agregamos lo que hicimos fue quitar el tubo y el cable mejoramos el caudal y mejoramos la calidad química y todo él se gastó no sé unos cuatro unos poquitos miles de dólares en vez de gastarse 30 mil dólares y tiene un pozo que todavía tiene muchos años de vida a lo que está entonces esta aplicación como les digo les puede hacer ahorrar muchísimo dinero como tal gracias eso todo sí buenas tardes venimos de representaciones Acua 13 mi nombre es Juan Ignacio Palacio soy el gerente comercial del mercado nacional mi nombre es Armando Díaz soy el gerente general de representaciones Acua 13 y queremos aprovechar esta oportunidad que nos están dando para hablarles de bombas PER nosotros representamos la marca PER es una marca propia hacemos la distribución a través de especialistas a través de instaladores a través de distribuidores es una marca que tiene una garantía de las más extendidas en el mercado tenemos una tradición ya más de 30 años en el mercado comercializando bombas de agua tenemos bombas de agua para todas las aplicaciones bombas de superficie bombas de drenaje bombas de pozo mantenemos un importante inventario de repuestos y ofrecemos servicios sobre todos los productos de las marcas que comercializamos los invitamos a preferir PER sobre otras marcas que no tienen estas ventajas que nos hacen una empresa importante en el mercado redes sociales tenemos nuestro instagram es arroba acua 13 piso bzla la abreviación de venezuela y nuestra web es www.acua13.com jose peros yo soy fundador de la empresa quiero agregar solamente que estamos presentes en el mercado de estados unidos de colombia de centroamérica y recientemente de ecuador aparte por supuesto de venezuela este es el preámbulo para la presentación del ingeniero Bernardo Braterón Bernardo es ingeniero nutrial matilla de gerencia de empresa más de 25 45 años en el proyecto de 45 de vida no traigo de su palabra dice que él es de los gloriosos de una del canal gloriosos gloriosos de una del canal muy importante si entonces este bueno esto lo vamos a saber este esto lo conseguí yo en tiktok me pareció buenísimo genial porque le da pie a la presentación de Bernardo que nos va a hablar que dice que un buen pozo nos improvisa de ahí después vamos a hacer una dinámica sobre las opiniones que cada quien pueda tener al respecto de esto soy Fran Zambrano represento la empresa Geosur Consulting yo creo que el mensaje más importante de estas conferencias es que tienen que valorar el recurso hídrico sobre todo el subterráneo es un recurso que es finito y que es susceptible a degradarse entonces tenemos que valorarlo cuidarlo y que sea sustentable en el tiempo el uso que le vamos a dar para cualquier información pueden seguir en nuestras redes sociales arroba geosurconsulting.com nuestra página www geosurconsulting.com y ahí conseguirán muchísima información acerca del tema de las aguas subterráneas los pozos y los usos de las aguas ¿cómo les va? de verdad que muchas gracias por estar aquí y es muy bueno que alguien experto como Fran se adelante porque lamentablemente la charla ya la dio él pero a mí me pagan completo entonces el trabajo está bien hecho ¿por qué nos gusta decir que el pozo de agua no se improvisa? en primer lugar porque hace no sé cinco años atrás todos éramos expertos en pozo hace dos años todos éramos expertos en COVID hoy en día todos somos expertos en guerra dependiendo de las noticias y de lo que salga sobre todo en Instagram y en TikTok van saliendo expertos en cada cosa no me considero un experto en pozo hemos perforado unos cuantos y tenemos unos cuantos años haciendo pozo pero experto en pozo es el profesor de Viana que tiene 40 años trabajando en agua subterránea ok él sí es un experto expertos son ingenieros hidrogeológicos que son expertos estudiosos que pasaron cinco años estudiando ingeniería después de dos o tres años estudiando ingeniería hidráulica y después de dos o tres años estudiando ingeniería hidrogeológica que es el agua que está debajo de la tierra la hidrología estudia todo el agua que está sobre la superficie la hidrogeología estudiando el agua que está debajo de la superficie esos sí son expertos nosotros cuando haremos problemas vamos a hablar con ellos porque no improvisamos porque vamos a preguntarle a los que saben entonces el objetivo es transmitirles a ustedes un poco de experiencia sobre todo desde el punto de vista del dueño del pozo y sobre todo que hay que hacer antes de contratar un pozo que es la visión de un pozo como un proyecto de ingeniería ah pero que nosotros no somos ingenieros porque el presidente de la junta es abogado no importa no es necesario ser ingeniero lo necesario es seguir algunas pequeñas pautas para plantear algunas variables que permitan que después no hayan problemas vamos a como la visión es una visión de ingeniería que es un proyecto de ingeniería que es un pozo de agua cuáles son las fases que debemos tener y un resumen un proyecto de ingeniería es una secuencia de actividades ordenadas lógicamente para satisfacer una necesidad humana ¿qué quiere decir esto? primero es una secuencia de actividades van una detrás de otra ¿pueden hacer cosas en paralelo? sí, sin duda pero el hecho de que yo decida hacer una cosa en paralelo con otra obedece a una lógica en ingeniería siempre se dice bueno, ok yo tengo que hacer un trabajo en 40 horas si pongo una persona que trabaja 40 horas a la semana me va a durar una semana pero si pongo 10 personas que trabajan 10 horas perdón 4 personas que trabajan 10 horas en 10 horas lo hago porque son las mismas 40 horas bueno, depende si la lógica del trabajo me permite hacer cosas simultáneas ¿por qué? porque un embarazo dura 9 meses si yo durante un mes tengo 9 mujeres embarazadas no voy a tener al final de mes un niño al final de los 9 meses voy a tener 9 niños porque hay cosas que no funcionan de esa manera que el ordenar lógicamente no siempre es así entonces hay cierta secuencia lógica acabamos de ver cómo se pone una cámara pues lo lógico es que yo haga la cámara antes y después del mantenimiento no solo después o no solo antes ¿a que lo puedo hacer solo antes? sí, claro y confiar en el que limpió el pozo y hizo el mantenimiento lo he hecho bien sin duda yo lo puedo hacer no cabe la menor duda pero la lógica te dice que no algunas cosas generales tienen un alcance ¿qué significa alcance? en palabras sencillas ¿qué es lo que hay que hacer y quién lo hace? eso es todo ¿qué vamos a hacer y quién lo hace? evidentemente tiene un tiempo obviamente tiene un costo y tiene un responsable hay alguien que es responsable por hacer el pozo ¿sí? pero también hay el responsable que es el dueño del pozo el dueño del pozo el no sé el de la junta a quien la junta designó como cabeza de la comisión del pozo como lo quieran llamar también es responsable obviamente hay un cliente que no siempre es el dueño a veces el dueño le dice a un tercero mira yo quiero que como tú sabes de eso tú te encarges de hacer el pozo entonces para nosotros si bien el cliente es un edificio una casa una oficina una clínica pero con quien yo me entiendo es con una persona que él designó como responsable hay un ejecutor y evidentemente hay unos proveedores los que perforamos Frank no inventó la cámara y si a la cámara le pasa algo él tiene que ir a un proveedor que le arregle la cámara que es un pozo de agua ya Frank adelantó un poco pero hace dos mil años hay pozos de agua en la Biblia hablan de pozos de agua los primeros pozos de agua eran los del tubito porque no había tecnología para sacar el oro no había electricidad con que alimentar una bomba no existían las bombas no había otra manera otra tecnología que no fuera el tubito necesitaba un pozo más grande para poder meter el tubito y no había máquinas de perforar todo era a mano entonces necesitaba un espacio para que el tipo cumpliera allá adentro etcétera etcétera hoy en día los pozos son distintos una imagen muy parecida a la que mostró Frank yo básicamente tengo unos estratos una bomba unos tubos la tubería de succión y un tablero de control ya Frank les explicó el agua camina se desplaza se mueve se transfiere a través de los sustratos en muy pocos casos hay una cárcava que se llena de agua pues un hueco gigante que se llena de agua existen pero son muy muy pocos además hay que tener mucha suerte que tú le peguen allá abajo de que llegue con la preparación lo normal lo frecuente es que es un terreno a través del cual circula si es roca obviamente el agua circula más lento y menos si es sedimento el agua circula muchísimo más rápido por lógica entonces tenemos una bomba que está abajo insisto que está abajo porque nos han preguntado muchas veces y dónde está la bomba hay pozos que tienen la bomba arriba pero en la ciudad la bomba está abajo sumergida tenemos un filtro de grava ¿vale? tenemos la tubería de captación que es esa que le mostró Frank tenemos una tubería de succión que es la que está pegada a la bomba llega a la superficie y se conecta con la tubería que va hacia el tanque tenemos un tablero de control y unos cables de potencia y de control muy importante desde el punto de vista vamos a dar un poquito un pasito más adelante del punto de vista de mantenimiento y de control la llave del tablero de control la tiene que tener una persona del condominio ¿ustedes le dan la llave del tablero de las bombas del hidroneumático a todo el mundo? no porque cualquiera viene y abre prende apaga julunga ok el tablero de control del pozo es exactamente igual nosotros hemos llegado oye el pozo se dañó la bomba se dañó y vas a ver y el protector del térmico de la bomba está puenteado ¿y qué pasó aquí? bueno porque aquí hay un tipo que sabe de bomba y dijo que era que saltó la alarma por calor de la bomba y el tipo dijo que eso seguramente había que esperar dos días para que la bomba se enfriara se enfrió puenteó el protector la bomba se volvió a calentar por supuesto el protector no funciona sin como la bomba ¿por qué? porque alguien tenía la llave y abrió el tablero y la puenteó eso para eso se llama tablero de control si le damos la llave a todo el mundo sigue siendo tablero para llenar el control y obviamente tenemos una tubería que lleva el agua al almacenamiento entonces al final lo que nosotros queremos es que esa agua vaya bueno no se ve muy bien pero esto es un tanque vacío aquí está el flotador que el agua que sale del pozo se vaya a un tanque que el agua llegue al tanque es muy fácil la metemos con una tubería y pegamos a la otra punta de la tubería al tanque y se acabó el problema es hacer el pozo y el pozo lo podemos hacer de dos maneras de una moneda una secuencia de pasos ordenada lógicamente para satisfacer una necesidad humana es un proyecto o lo podemos hacer improvisando yo voy a intentar transmitirles a ustedes como se hace así así nos tenemos que implicárselo ¿verdad? el improvisado ve como va viniendo y va moviendo yo no tengo que enseñar a improvisar porque eso lo sabemos hace todo ok ¿cuáles son las fases de ese pozo? ¿vale? básicamente hay tres fases la fase que viene antes de la la fase de la oferta la fase de ejecución y una fase y algunas actividades transversales en los dos ¿cuál es la diferencia? separa una de la otra la adjudicación cuando yo como junta o como dueño le digo usted es el ganador usted hace el pozo todo lo que pasa antes de eso es la fase de la oferta todo lo que pasa después es la fase de ejecución las tres primeras se determina una necesidad mi profesor Jaime Gallardo dijo hay tres maneras hay tres cosas que hay que hacer para aumentar la secuencia lógica de las actividades son uno cambio el diámetro de la tubería con la cual lleno el tanque ¿para qué? para que se viene más rápido si todavía no me funciona intento cambiar el tanque hacerlo más grande hacer otro tanque es decir aumentar la capacidad de almacenamiento segundo paso si el segundo paso no me da tampoco pues tengo que hacer un pozo tengo que buscar una fuente eterna de agua eso es un pozo determino la necesidad llego a un acuerdo con los vecinos formalizo ese acuerdo nos ha pasado en la mitad del pozo llega un señor yo no estoy de acuerdo con eso yo no pago se para este pozo y el tipo se para y empieza aquel rollo porque yo no estoy de acuerdo yo con usted que no que a mí no me parece señor imagínese yo no te preocupes de eso hay que formalizar eso además la ley lo exige empiezo a llamar entonces al amigo del tío del vecino el señor que hizo el pozo que no se que busco en internet tengo una lista como de 10 proveedores del pozo y los empiezo a llamar a todos este no me cayó bien este no me este me respondió ay si mi amor voy mañana no este tipo que habla de mi amor yo no le voy a dejar que haga una obra de ingeniería etcétera mi reina mi vida no de 10 llego a 3 o 4 entonces hago la lista corta después que hago la lista corta entonces elaboro la solicitud envío esa solicitud a esos 3 los invito a una visita al sitio a una reunión esto puede ser en el mismo momento yo lo puedo invitar y le entrego la solicitud recibo las ofertas las analizo y selecciono el que más me conviene tengo dos maneras de hacer bien una solicitud perdón tengo dos maneras de definir bien una solicitud definirla mal y definirla bien una cumplir les decía al principio el alcance que es el alcance quien hace que una manera mal inadecuada de definir una solicitud que el contratista hace todo responsabilidad del contratista todo supongamos que yo soy que yo hago tortas y Jaime me contrata una torta Jaime me dice Bernardo traeme la torta ok cheve pero tienes que hacer todo si Jaime no te preocupes yo hago todo obviamente obvio que yo hago todo llego con mi torta me dice yo quiero chocolate con no se que que tan cheve yo llego con mi torta en la cajita blanca del cartón aquí está la torta Jaime la recibe y me dice yo no tengo apagar completo porque no está todo como que no Jaime la torta está completa está toda no le falta nada tiene harina tiene huevos tiene chocolate tiene todo me dice pero es para mi hijo que cumple 15 años donde están las 15 velas y donde está el cartoncito de abajo con su bichito de papel para yo ponerla Jaime yo no soy proveedor de velas ni de cartoncito ni de papel yo hago todo pero yo te dije que lo hicieras todo bueno ya yo la hice está toda la torta resulta que el todo mío no es igual al todo de él entonces muy mala manera de definir todo y que lo que hace el dueño paga que lo que tiene que hacer el dueño pagar punto entonces yo como contratista con todo y él como dueño paga muy mala manera de definir un alcance así si está fíjense que es distinto por supuesto no vamos a ir en detalles pero alguien tiene que hacer los estudios preliminares por supuesto perfora hay que hacer la geofísica hay que limpiar el pozo muy importante y perforadores que agarran y ponen el compresor una hora y chévere ya salió todo el barro y se acabó eso no está bien subinita y instala la tubería de captación esa tubería ranurada vamos a ver una ah no es que yo soy amigo el tipo de tubrica entonces él me la da más barata ok no pongas tú la tubería la tubería la pongo yo pero tú la instalas no tengo problemas pero se quede finir aquí tú subinita e instala la grava suministra el agua de perforación estoy cansado pero le tengo cerros de ejemplo de gente que pone abajo chiquitico si es posible en la parte de atrás de la oferta no señor pero en la página 63 en mi oferta en el punto j.5.l.k.1 dice que el edificio provee el agua y el señor obviamente no leyó la página 35.j.k fíjense que no en todo le está dejando a ustedes que el agua de perforación que se necesita es de parte de ustedes y por qué se lo dejamos porque eso es un riesgo porque yo en una perforación me voy a llevar 2.000 litros de agua en 100 metros sin problema pero también sin problema me voy a llevar 4.000 en 5 porque hay una grieta y se va todo el agua por ahí ¿quién sabe eso? nadie hasta que estoy ahí entonces como yo perforador no me quiero correr el riesgo se le echa el muerto al que menos sabe que es el problema quien define esto y si control nos ha pasado muchas veces menos que la del agua que nos dicen Bernardo resulta que el tipo que está resulta que nos dejó el pozo con los cables enrollados a cabeza de pozo nos dejó el tablero por allá y nos los conectó porque él dijo que no conectaba aquí dice garantía informe relaciones con sindicatos permisología la acaban de preguntar ¿quién pone el permiso? Bernardo yo te dije todo bueno hermano pero que permiso usted es el dueño usted debe sacar permiso no yo porque el dueño del pozo es usted la ley dice que es usted el que necesita el permiso bueno pero yo te dije todo ¿y qué hace el dueño del pozo? pues bueno establece condiciones contractuales tipo de moneda modo de pago condiciones financieras nombre a un representante verifica que la persona está poniendo lo que está poniendo cuántos tubos son 100 metros cuántos tubos necesito 20 metros 20 tubos 1, 2, 3 aquí hay 20 tubos efectivamente y metió 20 tubos es muy fácil 20 por 6 120 metros efectivamente hay 120 metros ok las condiciones contractuales son muy importantes ¿en qué moneda te va a pagar? ¿cuándo te va a pagar? nos pasó una vez que después que estábamos todos cerrados firmados listos para firmar llegó un señor y dijo ah pero estos señores quieren 50% anticipos sí y si el tipo es un malandro ladrón y se va con la cabulla en la pata bueno señor para empezar la máquina que va a estar en su casa cuesta mucho más que el anticipo que usted me está dando usted queda con la máquina no, no yo quiero una fianza bueno no tu problema y después salió otro y dijo ahora quiero una fianza de fiel cumplimiento y después una calidad yo no tuve problema en dársela pero a cada fianza usted le agrega 1200 dólares porque eso es lo que cuesta la no puede bueno, sí usted no estableció en las condiciones contractuales que yo iba a necesitar poner una fianza no me lo digo yo no lo puse ahora la quiere me la tengo que pagar o no simplemente ok sigamos sí, voy muy rápido lo siento voy muy rápido bien claro ok perdón eso para atrás podría hacer una pregunta sí, claro cuando refiere a permisología perdón permisología y usted refiere concretamente a permisología ¿a quién hay que solicitarlo? le voy a decir o sea, la ley establece que se necesitan dos permisos un permiso de perforación que se saca y un permiso de explotación porque el agua es del Estado es de la Nación mejor dicho el subsuelo es de la Nación por lo tanto todo igual como usted va a explotar petróleo o explotar oro necesita un permiso del Estado el problema como dijimos antes es que los organismos que otorgan ese permiso no existen entonces hoy en día se saca el permiso de perforación y ese permiso sí usted se obtiene sin problema una a ver dale para atrás no deberíamos ah, perdón hazle clic aquí eso ahora sí entonces esta es toda la fase de oferta una vamos entonces a la fase de ejecución del proyecto ok lo decíamos antes yo tengo que hacer una evaluación hidrogeológica hay maneras científicas para hacer la evaluación hidrogeológica y hay maneras no científicas en qué confío eso se lo dejo a ustedes nosotros los ingenieros confiamos de la manera científica hay señores que vienen hay señores que vienen con un palito caminan no sé miran para el techo dicen así aquí y además dicen 150 metros 4 litros por segundo agua salobre bueno ¿cómo hacen? buenísimo no sé eso es una manera de hacerlo yo no estoy diciendo que no se hace eso es una manera de hacerlo si usted considera que su presupuesto lo puede descansar sobre alguien que hace eso así es una decisión de usted hay maneras científicas que hace un hidrogeólogo que hace un analiza un balance hídrico que es toda la recarga que estaba hablando Fran en Caracas tenemos un problema de recarga no sólo porque le estamos sacando más sino que no sé qué número pero no me extrañaría que fuera por encima del 85% de la ciudad está impermeabilizada porque todo tiene asfalto concreto hay muy pocas zonas verdes y las que hay están muy concentradas la Carlota el Parque del Este el Parque Sur el Ávila pero entonces el Ávila es roca etcétera 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 entonces eso impacta se conoce la geología hay mapas geológicos se conoce mucho general se conoce se investiga la geología del sitio se hace un inventario de los pozos cercanos los que están registrados los que no están registrados no van preguntando mira si no por supuesto es menos confiable se determina el uso del agua y se buscan fuentes de contaminación no es lo mismo hacer un pozo de agua a tres cuadras aguas abajo más abajo en una subida en en una bajada perdón de una estación de servicio que sea los cinco cuadras más arriba porque si se llega a filtrar un tanque aunque deben estar protegidos pues obviamente se va a contaminar el acuífero si no pregunten a la gente que está al norte de la plaza Altamira que esto que se hace se busca presencia de agua se determina un sitio inicial de perforación y una profundidad estimada no se sabe cantidad de agua no se sabe calidad de agua entonces perforamos aquí está una máquina nuestra máquina de perforación una tubería estas son las rocas con que se perforan nosotros llevamos registros de los tiempos que se llevan metro a metro nosotros llevamos planilla es decir al final estoy viendo un hueco en el suelo esto es un registro geofísico después que yo perforo ok después que yo perforo hasta ahora solo he perforado meto una sonda que hace una radiografía de lo que trajo y me dice aquí hay arcillas aquí hay arenas aquí hay gravas y con eso entonces más los datos de perforación yo obtengo el diseño de un pozo y así se diseña un pozo ya Fran les explicó yo puedo matar un pozo diseñando un pozo ¿por qué? porque le puedo poner tubería ranurada solo abajo bueno porque es donde cae todo el agua sí pero también es donde cae todo el seguimiento o le puedo poner tubería ranurada de arriba abajo completo para agarrar bastante agua pero también agarrar bastante seguimiento o estás perdiendo la tubería porque se pone en los entratos más permeables ¿me explico? no tiene sentido que una tubería ranurada en los entratos donde no permeas casi si tengo otro si tengo solo roca es distinto y así y así y nosotros hay que entrega una documentación como esta que ustedes saben la litología donde está tienen toda la información aquí vamos a resolver un poco de las preguntas que hicieron yo tengo un suelo yo tengo el suelo ¿una? y entonces lo que hago es que perforo ¿con qué? fue con unas brocas como estas perdónen que me atraviese yo no sé si se ve bien ¿se ven aquí las ranuras? sí eso es una tubería ranurada bueno esta es una tubería ciega aquí hay tres tuberías ciegas y aquí abajo hay una hay una ranurada ¿uno? entonces meto tuberías lisas o ranuradas dependiendo de la información que me dio la geología antes y todo termina en una punta de lápiz que tiene un medio o sea el fondo del pozo es ciego por ahí no se toma nada de agua se hace a propósito ciego entonces después pongo un filtro de grava que me va como el agua corre por aquí trae sedimento la grava funciona como filtro como lo que conocemos que ponemos en la casa un filtro de arena y tal es exactamente igual y además pongo unos alimentadores dale uno y pongo un sello sanitario la señora que preguntó por el sello sanitario el sello sanitario ya lo explicó Fran por eso les digo que qué bueno que se adelantó es una estructura en concreto que me permite evitar la contaminación pero le pongo unos alimentadores que con muchísima frecuencia no lo ponen porque la grava se puede mover y bajar entonces estos son unos simples tubos a través de los cuales relleno grava por si acaso la grava baja uno más limpio con un compresor de aire como este aquí hay un chorro de agua meto aire como una herramienta el aire empuja el agua porque esto está todo lleno de agua con lodo de perforación y yo no con meter la bomba así entonces tengo que sacar toda esa agua mucho cuidado se perfora y es muy frecuente yo le pongo un día de 24 horas digo 8 horas dándole no son por lo menos 24 horas no tiene que ser continuo ojalá que no sea continuo 5 minutos voy ahora no sea continuo o parar y vuelvo a dar tengo que subir y bajar la herramienta porque tengo que limpiar todo de arriba a abajo ¿vale? meto la bomba pongo la tubería y entonces finalmente ya tengo el pozo completamente construido con todo selección de la bomba voy a ir muy rápido porque ya hay en el despertar conmigo lo que único que quiero decirles es hay curvas una y hay tablas la bomba no se selecciona no porque mi vecino cree que con 2HQ funciona y litro y medio por segundo se pongo una de 2HQ y llámenla no hay curvas y hay tablas que los expertos no es muy complicado hacerlo pero se necesita hacer llamen a los expertos obras civiles entonces yo necesito hacer zanjados por donde va la tubería ese zanjado puede ir por la grama puede ir ¿verdad? necesito hacer una tanquilla poner el tablero etcétera 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 las pruebas debo exigir una documentación que la norma me establece nosotros entregamos una documentación completa con el diseño la selección de la bomba las curvas de la bomba para que ustedes tengan la información completa ¿qué nos conseguimos cuando vamos a hacer mantenimientos? un charlet ese esposo lo hizo José del 8C ¿y dónde está José del 8C? en Madrid ¿quién tiene el teléfono de José del 8C? pues yo lo tengo ah, dice que lo dejó una carpeta amarilla en la segunda cabeza de la consejería y no está no tenemos ni idea con qué no vamos a conseguir con más razón necesitamos meter una cámara con la información por lo menos sabemos que hay por supuesto disponibilidad de fondo verificar qué es lo que hay que hacer etcétera etcétera el perforador no puede relacionarse con los 40 vecinos que hay por lo menos de loco necesitamos relacionarnos con uno los 40 vecinos tienen derecho a informarse sí los 40 vecinos tienen derecho a preguntar sí venga pregúntale nosotros no tenemos ningún problema pero eso no es la relación que uno está buscando los 40 vecinos no pueden inspeccionar no pueden opinar porque simplemente nos vamos a volver locos y el flujo de información nos va a dar resultados positivos comuníquese con uno y ese uno se comunica con uno y finalmente un pozo es un proyecto de ingeniería que tiene alcance que tiene presupuesto que tiene un responsable que tiene tiempo que tiene cosas que se definen que tiene métodos de pago hay métodos científicos científicos para recibir información y a partir de allí tomar información decisiones confiables hay maneras científicas de hacerlo también lo puedo hacer improvisado yo puedo ir a un médico el médico me toca la barriga y me dice a usted le está dando un infarto y yo le puedo confiar o puedo ir no a un médico cualquiera sino a un cardiólogo me hace un electrocardiograma me hace no se que de una prueba de fuerza y me dice usted le está dando un infarto los resultados son los mismos pero la confianza sobre los resultados no es la misma ok hay métodos científicos para hacerlo hay tres grandes experticias los perforadores los que hacen los estudios y los que seleccionan la bomba rara vez una persona sabe de todo eso los hay pero no es lo frecuente ¿qué es lo que hace? normalmente el que lleva la carga el que le da la cara al dueño es el perforador y el perforador se busca al tipo que sabe hacer los estudios como Frank y al tipo que sabe de bomba como Frank porque no lo sabemos todos al final lo que nosotros queremos decir es que es preferible invertir un poco de tiempo antes para evitar la sorpresa de bombas aquí bueno lo primero que quería ver es que los porcentajes aproximados de lo que cuesta cada fase de lo que es todo el proceso entre la perforación y la construcción que está más en el 75% entonces allí es donde hay que poner el ojo en los procedimientos de los proveedores de toro como explicó Bernardo hace porque eso es 75% de toro esto es el creámoslo para la presentación que ahora vamos a escuchar y ver que nos dijo el profesor María de Viana que nos mandó por un que la grabó está en clase ahorita este y que también responde un poco a las preguntas sobre la disponibilidad del agua en la ciudad de Caracas bueno sabemos que el profesor de Viana conoce perfectamente bien este el acuífero de Valle de Caracas ya se llama su presentación tiene más de 30 años trabajando el tema tiene muchísima información y él dice no sé si lo dicen esto pero lo ha dicho muchas veces Caracas necesita 20 mil litros de agua aproximadamente el acuífero el Valle de Caracas puede aportar solamente el 10% entonces no hay algo para tanta gente como el acuífero es una cuestión de disponibilidad de recursos de diseño de horas públicas así como aquí como el el Valle de Caracas no pueden vivir el acuífero el tigre la ciudad del tigre no el estado vive de el 80% del agua que consume los habitantes la ciudad de Los Ángeles y Estados Unidos California también hay muchas ciudades en el mundo que viven de las aguas terranias pues no es nuestra vida por muchas razones esta es una noticia que yo vi allí el 5 pozos de agua le dan agua a 70% del pueblo de la ciudad de Niro la ciudad a pesar de que solamente es una ciudad pequeña y ahí vemos que en ese caso particular si es una opción pero es una de esas excepciones que hay entonces bueno a continuación vamos a escuchar la presentación que nos grabó el ingeniero de María Diviana que está en clase y bueno conocemos a quienes no conozcan a los de María Diviana que tiene más de 40 años estudiando el tema presidente de la capital ángel del ambiente geólogos y de geólogos de arquitectólogos las credenciales técnicas y profesionales para hablarnos con propiedad sobre este tema en el día mundial del agua y para presentar entre unos vecinos de Caracas hemos creído importante dedicarnos a hablar sobre el acuífero del valle de Caracas tan necesario y tan utilizado pero tan poco conocido tan bien el valle de Caracas conjuntos de ciudades de distintos tamaños que nos hemos colocado a través del tiempo sobre las cuencas de los ríos Guaire Valle y Guairita que son cuencas formadas por depósitos sedimentarios que a través de las distintas eras geológicas llenaron una enorme cubeta que está limitada inferiormente por rocas de tipo impermeable en algunos sitios la profundidad llega hasta los 300 metros de profundidad como en el caso de San Bernardino y tiene la característica de esta cuenca que todas las aguas terminan saliendo por un único sitio que es el sitio del río Guaire en la salida del encantado que es cuando comienza una caída muy importante que lleva las aguas de toda la ciudad hasta el valle del río Tuy cerca de la población de Santa Lucía las fuentes más importantes de agua de manera visible son las que vienen de los ríos que están en en la falda sur de la cordillera de la costa de lo que llamamos nosotros el cerro El Ávila y que como vemos en la gráfica pues son de reducido tamaño corto recorrido de importantes pendientes y por lo tanto la capacidad de producción es limitada hay que dejar en conocimiento que la mayoría de esas cuencas han sido aprovechadas a través del tiempo tienen tomas construidas pero tenemos que tener claro que la capacidad de producción de agua es limitada y además de eso al no tener almacenamiento al no tener posibilidad de construcción de ningún embalse el flujo del agua es variable durante el tiempo lo que quiere decir que hay unas épocas de verano en las cuales hay muy poca caudal y por lo tanto esta fuente que ha sido utilizada desde el tiempo hace mucho tiempo que solamente es de tipo complementario la capacidad de a través de las fuentes superficiales de abastecer la ciudad es muy limitada sin duda alguna el recurso más importante de agua del valle está en su acuífero es decir en el agua que se acumula en los depósitos sedimentarios que tiene el valle que son los que han venido rellenando ese enorme cuenca que formaban las rocas impermeables que están en el basamento esos acuíferos en algún sitio llegan a tener 300 metros de profundidad y son muy variables aquí tenemos un mapa que representan las distintas unidades de depósitos cuaternarios que han sido identificados con propósito de micro significación sísmica pero solamente para que veamos la enorme diversión hay que destacar que las calidades son distintas hay acuíferos de altísima productividad como los del paraíso en donde tenemos pozos de 20 y 40 litros por segundo pero tenemos en muchos sitios menores productivas hay que destacar también que hay unos sitios de la ciudad en donde el acuífero no es importante y por lo tanto al no tener depósitos sedimentarios donde se acumule agua o tenemos que perforar pozos muy profundos sobre la roca o en sitios en donde la productividad es muy limitada para comprender la heterogeneidad del acuífero aquí está un perfil se ha hecho un corte en el cual tenemos en el extremo izquierdo el cerro El Ávila y en el extremo derecho tenemos el río Guaire y aquí vemos como la distintos depósitos sedimentarios alimentan distintos sitios y evidentemente sobre una perpendicular cualquiera la calidad del acuífero será diversa por eso tenemos sitios de gran producción y otros sitios que tenemos menos producción dependiendo de la calidad de los sedimentos que están en el sitio donde se construye el pozo pero también los laterales porque evidentemente el pozo no produce agua lo que hace es tomar agua de ese enorme depósito entonces dependerá también de la capacidad de los estratos vecinos para poder conducir el agua y esas esas características son unas propiedades que son permeabilidad transmisibilidad de almacenamiento que son las características hidrogeológicas importantes que definen la capacidad de producción de carbón antes de construir un pozo que significa en general una inversión importante y en vista de que nadie ha visto los estratos que están debajo de un sitio donde queremos construirlo hacemos una investigación de superficie uno de esos procesos de investigación son los sondeos geofísicos eléctricos o sísmicos y a partir del análisis de la velocidad de las ondas de sonido a través de los distintos estratos geológicos se hace una inferencia de qué tipo de material existe no hay que perforar primero sino que antes que hacer eso hacemos esa especie de radiografía de una vertical aquí tenemos los resultados de tres lugares corresponden a los sondeos eléctricos que hemos tenido en tres sitios en tres hospitales el hospital Pérez de León el hospital del Llanito y el hospital de Pariata y lo que quiero destacar que el resultado es el que está ahí presente las bandas azules corresponden a los marcadores en los cuales se han identificado depósitos permeables que tienen agua y que tienen capacidad de entregar agua y las verticales en blanco corresponden a depósitos que son impermeables entonces en cualquier caso de un acuífero como el de Caracas heterogéneo vamos a conseguir una sucesión de estratos permeables intercalados con estratos impermeables del análisis de esas radiografías verticales nosotros hacemos una aproximación a lo que será el éxito del pozo y hacemos un primer análisis de lo que será la colocación de los sitios en donde queremos producir en general en los acueductos urbanos en los pozos que construimos dentro de la ciudad evitamos tomar agua de los acuíferos superficiales es decir que tratamos de escoger agua de las zonas más profundas porque los acuíferos superficiales con frecuencia están contaminados con distintos elementos aquí tenemos el diseño típico de un pozo al final lo que el pozo es es una cavidad un cilindro que construimos que vaciamos del suelo y en el cual introducimos un tubo ese tubo está limitado del terreno con un filtro de grava pero muy importante en este y bueno y sobre ese tubo nosotros introducimos una bomba sumergible que es un un dispositivo electromecánico que está en el fondo del pozo y que tiene la capacidad de elevar el agua a través de la tubería y por lo tanto extraer el agua del acuífero quería destacar fundamentalmente que un buen pozo tiene unas normas y las normas venezolanas está establecida en la norma convenín usted tiene que contratar gente que tenga competencia y que tenga experiencia en hacerlo si usted construye un pozo de buena manera usted tiene capacidad de tener recursos por muchos años hay pozos operando que tienen más de 50 años y con los mantenimientos adecuados funcionan correctamente y quería destacar que en todos los pozos urbanos es necesario que los primeros 20 metros sean de sello sanitario es decir no tomamos agua de los acuíferos superiores porque los acuíferos superiores tienen dos fuentes de contaminación importantes aquellas que tienen que ver con las aguas negras que eventualmente pueden tener fisuras y pueden contaminar el suelo y esas están en en el suelo en las capas superiores y por lo tanto tenemos y en segundo lugar hemos conseguido en varios sitios de la ciudad contaminación que proviene de los depósitos de gasolina por lo tanto hemos tenido pozos contaminados por gasoil o gasolina en la medida en que usted tomando ese efecto toma agua solamente de los estratos inferiores evitamos tener tomar agua contaminada este diagrama es importante que sepamos que la contaminación del acuífero es irreversible por lo tanto todo lo que hagamos por evitar que haya contacto entre elementos contaminantes de tipo mineral o de tipo de basura o o de tipo químico es importante para conservar el acuífero un acuífero contaminado no se recupera y por lo tanto el acuífero tiene que ser preservado y defendido fundamentalmente evitando que haya percolación de elementos de contaminación química o de contaminación biológica con frecuencia el agua que tomamos del pozo tiene características que no la convierten en potable la mayor parte del agua que utilizamos en una vivienda se utiliza con fines de higiene limpieza de ropa o limpieza de la casa o para la evacuación discreta ese agua tiene menores requerimientos con frecuencia el agua que sacamos del pozo tiene que ser mejorada para ser utilizado para consumo directo y solamente quería decirles que es un es un elemento de tipo comercial y ampliamente utilizado la utilización de filtros que se colocan en los espacios de la cocina donde usted utiliza el agua para cocinar o utilizar para consumir y esos filtros dependiendo de las cosas que usted quiera mejorar en la calidad fundamentalmente algún puesto por un lado con distintos tipos de filtros que tienen capacidad de hacer distintas cosas estos filtros son de cartuchos que duran entre seis meses y un año que usted simplemente los puede cambiar y están disponibles en el mercado y por último es muy importante que el agua que usted va a consumir la pueda desinfectar una solución económica y eficiente para desinfectar el agua luego de que ha sido filtra y que está determinada bien bien clarificada es la utilización de lámparas ultravioletas también son equipo comercial y que se coloca normalmente debajo del fregadero en la cocina y entonces usted puede tener agua de excelente calidad desinfectada para que sea de consumo directo de tal manera que usted el agua del pozo puede utilizar tratar de utilizar estos elementos en el caso de los condominios para todo el condominio son muy costosos porque entendamos que la mayor cantidad del agua no tiene ningún problema y que requiere limitados elementos de calidad pero el agua que si requiere tratamiento adicional es el agua para consumir y por lo tanto es allí donde tiene sentido utilizar este tipo de elementos que son comerciales que son estándar y que se colocan directamente en los elementos de la cocina donde usted va a tomar el agua para consumo directo bueno como hemos dicho el acuífero lo que es un enorme depósito un enorme depósito de agua que se mueve muy lentamente que demora muchos años en viajar a lo largo de la cuenca y que termina descargándose al final de en el caso nuestro del Guaire en el Encantado que es el sitio final de la cuenca por ahí pasa todo todo el agua superficial y todo el agua subterránea cuando se descarga entonces el acuífero no debe ser utilizado más allá de lo que es la recarga la recarga es que el agua del acuífero se renueva con el agua de lluvia o con el agua de los ríos superficiales o también con la fuga del acueducto y eso en el caso del Valle de Caracas fue estudiado utilizando una metodología de isótopos es decir el agua de la lluvia el agua del acueducto el agua subterránea tienen distintos isótopos identificadores y a partir de eso se pudo hacer un cálculo que dice que en el caso del acuífero de Caracas estamos hablando alrededor de una recarga anual de 2100 litros por segundo ¿qué significa ese número? bueno significa que es un recurso importante pero solamente podría abastecer el 10% de la demanda de la ciudad de Caracas ¿qué pasa si usted explota más de los 2100 litros? bueno entonces el acuífero se va a sobreexplotar eso significa que los niveles freáticos los niveles de agua van a disminuir y eso puede ocurrir durante un corto periodo de tiempo pero tú no lo puedes hacer de manera permanente porque usted puede secar el depósito si usted extrae de manera continua más agua de la que tiene la capacidad de recarga usted verá que año tras año va a reducirse el nivel de agua y en algún momento algunos pozos van a quedar en seco entonces es importante que ese número lo tengamos es decir es un recurso muy importante no está en todas partes pero en la ciudad podríamos tener un aprovechamiento continuo de 2100 litros por segundo lo que significa el 10% de la demanda bueno entonces si el acuífero no tiene capacidad para 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 abastecer totalmente la ciudad como se abastece esta ciudad pues esta ciudad se abastece de los embalses enormes que tiene fuera en la cuenca del río tuya en la cuenca del río huarico y de los sistemas de transporte que traen en el lago de la ciudad toda la situación de dificultades que tenemos que ha llevado a los caraqueños a construir pozos y posiblemente hemos construido cientos de pozos durante estos años tienen que ver con un problema de un sistema que puede repararse que puede funcionar correctamente hoy en día la ciudad recibe 8000 litros menos que hace 20 años atrás la solución del problema está en rehabilitar esos sistemas no hay que construir una sola obra nueva para que la ciudad pueda tener 8000 litros adicionales si eso ocurre y la explotación de los pasos es por un breve espacio de tiempo aquí no habrá problemas como en el pasado ocurrió los pozos pasarán a la reserva las personas utilizarán preferentemente el agua que viene en las tuberías porque además el agua tratada bien tratada puede ser de mejor calidad que el agua y los pozos esperemos que la rehabilitación de los sistemas sea más temprano que tarde muchas gracias buenas tardes mi nombre es Aníbal Gallardo estoy en representación de la empresa hidráulica Tamanaco y nuestro mensaje para el día del agua es preservar la biodiversidad siempre hacer el mantenimiento de nuestros sistemas que nos permiten haciarnos hacer las cosas de la casa y entre todos poner nuestro granito de arena para que la comunidad siempre se vea en beneficio recuerden cualquier cosa si tienen alguna consulta de bombas motores sumergibles nos pueden contactar a hidráulica Tamanaco arroba gmail.com el teléfono de contacto 0212 952 1214 o 952 3016 muchísimas gracias que tengan un feliz día este evento es posible gracias al patrocinio de Perse World System bombas para cualquier sistema de agua comercializadas por representaciones ACUA 13 hidráulica Tamanaco la casa de las bombas y motores sumergibles empresa familiar que desde 1973 atiende y resuelve los problemas de agua de su comunidad y el apoyo de la asociación de vecinos de Santa Rosa de Lima mesas técnicas de agua de Baruta Geosul Consulting AIG Ingeniería Fondo Norma Ingeniero José María de Viana radiocomunidade.com y micondominio.com de la asociación Fondo Norma Nena disparate y响 de la asociación de la asociación